Un grupo de científicos logró identificar cañones de agua que atraviesan el interior de la Antártida, lo cual podría debilitar las capas del hielo, informó la Agencia Espacial Europea. Los hallazgos de los expertos se dieron debido al análisis de los resultados de las misiones CRIO-SAT y Sentinel-1 de la ESA, cuyo objetivo es saber cómo se forman los cañones invertidos y de qué manera afectan a la estabilidad del manto de hielo. De acuerdo con la Agencia Espacial, se piensa que un tipo de cañones se forma por agua subglacial que fluye bajo el manto de hielo hacia el océano. En esta zona, el agua del océano se halla estratificada con el líquido más caliente en el fondo. No obstante, a medida que el agua se derrite y está más fría, llega al océano y asciende, porque su densidad es menor que la del agua del mar. Al subir, empuja hacia arriba el líquido más caliente del fondo y esto genera que se derrita la base de la barrera de hielo flotante. Otro tipo se estaría provocando por la forma en que el agua del océano circula bajo la barrera. Para ello, los científicos usan datos de la misión CRIO-SAT y examinan los cambios en la superficie de la barrera de hielo. Además de la misión Sentinel-1 de Copérnicus para analizar cómo las barreras fluyen, al centrar sus estudios en la barrera de hielo Dustin en la Antártida Occidental, Notimex.